Hola chicas, buenos días, hoy es viernes, fin de semana y pues estoy grabando videitos chicas, he estado grabando videitos pues casi todos los días porque necesito tener videos ahí, porque saben que estos días he estado oyendo la luz y luego cuando llueve mucho se va la luz, se va el internet, así que necesito tener videos, editarlos es lo que me voy a dedicar a hacer, grabar videos, después editarlos y tenerlos ahí para podérselos compartir porque aunque estén un poquito atrasados, un poquito atrasados, pero he estado pensando así porque luego me gana la prisa, subo los videos y luego luego los publico y he leído mucho ahorita que pues hay que esperar por lo menos un día para que el video pues tenga vistas para publicarlo, para que el video pues tenga vistas, porque así Youtube busca, este, hagan de cuenta para que personas que vean este tipo de videos y si no le doy ese tiempo pues nomás no, ningún video se va a servir así que pues sí, aquí ando, oigan me voy a checar el azúcar y Lucita está aquí también desayunando les voy a voltear la cámara para que vean aquí estoy desayunando un cerealito con leche, yo también me quiero comer un cereal pero yo voy a comer de ese del corn phrase, Lucita está comiendo este, el de chocolate, o sea el de choco crispies a mi casi no me gusta comprar ese, pero mi esposo esta vez compró uno amigas ya voy a empezar con la cocinada, voy a hacer esto, miren aquí tengo patitas amigas, tengo patitas, alitas, mollejitas y pues voy a voltear la cámara miren el día de hoy tengo ganas así como de un caldito pero con saborcito tengo patitas, mollejitas, alitas, piernitas y los huesitos que les digo que le quité la pechuga les dejé el pellejito porque le da sabor al caldito y porque está bien limpiecito el pollo esto es lo que vamos a hacer para el almuerzo que pues es almuerzo y desayuno porque pues no vamos a desayunar nada ya no quiero tomar café chicas, pero miren ya puse a cocer esto pues tuve que dejarlas porque destapó la sal y no puedo bueno le voy a poner salecita chicas, salecita y lo vamos a dejar como que se cueza como pueden ver le puse muy poquita agua, miren así como que apenas se tapa se cubre la carne esto es para que se medio cocine el pollo y que se baje pues el caldito para que no tenga mucho caldo resulta que tengo muchas papas, miren chicas, muchas papitas y solamente hay un chayote y de verduras es lo único que tengo, bueno tomate, cebolla, chile pero bueno de verduras de este tipo solamente tengo papas y un solo chayote pues ni modos, esto es lo que le voy a poner al caldillito que voy a hacer pues vamos a prepararlo oigan pues ya ando aquí pelando las verduras el único chayote y las tres papas que tengo este lo voy a cortar en pedacitos chicas, disculpenme si se mueven un poco lo que pasa es que luego este la mesa está pues las patitas bien delgaditas amigas miren el pollo ya está aquí hirviendo y yo voy a agregar lo que tengo de verduras ya les había dicho son papas y un chayotito así lo voy a dejar aquí un ratito que se cocine bien con el pollito como pueden ver no tiene tanto caldo, ya vieron bueno chicas acá de este lado en la licuadora voy a poner dos jitomates que ya hice así en pedazos un trozo de cebolla déjenme echo todo el jitomate hasta el juguito voy a agregar aquí aquí tengo tres clavos de olor unas seis o siete pimientas y un poquito de cominos lo voy a agregar acá todo acá de este lado tengo ajo ajo chicas este ajo me lo trajo mi hermano ahora que vino ahora que vino mi familia pues mi hermano me trajo este ajo así que vamos a agregar un poquito así es mucho así está fuerte y ahora chicas voy a agregar unos tres chipocles les digo que tengo en todo como de algo y no sé me estoy inventando el guiso estoy arreglándomelas con lo que tengo en casa ay no puedo sacar el chipotle una ay dios ay dios dos tres bueno vamos a ponerle otro ahí está ahí está chicas y esto lo que me sobró lo voy a guardar en este trastecito para meterlo al refri chicas nunca guarden lo que les sobre así nunca lo guarden en la lata porque eso es dañino para la salud sacudando bien eso se va al refri esto a licuar ahí está chicas miren ya licué lo que es la salsita y se lo voy a agregar aquí ahorita lo vamos a probar de sal y le vamos a poner orégano y hierbabuena porque no hay cilantro con cilantro sabría bien bueno pero pues no chicas miren ya está hirviendo le voy a poner una hojita de orégano y una ramita de hierbabuena que no sé porque me trajo bien poquita me irán pero bueno ahí lo vamos a dejar que se cocine bien durante unos 30 minutos que agarre bien sazón y Amigas miren ya serví la comida Ya Lucita ya llegó Ya vamos a almorzar Aquí está la comida de mi hijo La mía y la de Lucita Y pues apenas se van a servir Mis hijas A Mayrani pues estaba calentando las tortillas Miren ya calentamos tortillitas Porque tenemos tortillas de ayer Y pues bueno Gracias a Dios por nuestros Ricos y deliciosos Alimentos Pues a comer Chicas gracias a Dios Hola amigas pues ya hace ratito Que terminamos de almorzar Y que creen ahorita Voy a hacer un pan para pastel Chicas pues esa vez Que estuvo mi familia aquí Nadie le cumplió años y pues mi hermano Como que grabó algunas partes Cuando hice el pastel pero borré Casi todo sin darme cuenta Así que pues vamos a hacer un pastelito Vamos a empezar Cerniendo la harina Y pues yo más o menos Le voy a calcular Pero tienen que ser 300 gramos Aquí está Voy a cernir la harina Esto es para quitar las bolas Los grumitos de la harina Pues Esta harina pues está nueva Así que no tiene muchos grumitos Miren esto fue lo único que tiene Y si se deshace ahí en el cernidor Pues me tengo polvo para hornear Chicas Y de este le vamos a poner Unas dos cucharaditas ¿Si se ve ahí luce? ¿Si? ¿Si se ve? Espérenme Es que esta cuchara Está muy grande Espérenme Aquí está Le vamos a poner dos cucharaditas Chicas Ahí está una Y ahí está otra Las puse chiquititas Esto lo vamos a cernir Esto que está Así en bolitas Lo vamos a tirar Ya tengo lista La harina La voy a revolver Ya tiene El royal Esta la voy a dejar Para acá Y me voy a venir A cernir El azúcar El azúcar También hay que cernirla Yo voy a estar Haciéndolo así Más o menos A cálculo Porque si yo lo hago Así como viene En la receta Pues viene Pues la receta Es muy dulce Así que Yo más o menos Le voy a calcular El azúcar Yo no le pongo Tanta azúcar No dejo Este El pan muy dulce Ahí está Miren chicas Los voy a mover tantito Aquí Aquí está El azúcar Que voy a ocupar Son como 150 gramos Ahí si se ve Bueno Esto lo Separo acá Tengo leche Más o menos Son unos 100 mililitros 150 Más o menos Y aquí le puse Un chorrito De vainilla Bueno chicas Vamos a ocupar Huevos Y estos tienen Que estar fríos Para poder sacar La yema Más bien Para poder separar La yema Tengo el azúcar De este lado El azúcar Está de este lado Y aquí Vamos a sacar Las claras Podemos ocupar Nuestras manos Para hacerlo También hay Pues cucharas Con las que pues ya Son especializadas Perdón Ahí está una clara Aquí está otra Las yemas Las vamos a ir Echando En la bandejita Donde tenemos El azúcar Y bueno chicas Está por demás Decirles Que los huevos Tienen que estar Limpios Esos que yo tenía Aquí ya estaban Limpios Ya los habíamos Lavado Desde que se compraron Los metimos En una bolsita Para poderlos meter Al congelador Para que se enfriaran Más rápido Acá tengo Siete claras De huevo Ya separadas Acá tengo Cinco yemas Porque quite dos No me gusta Que tenga Tanto huevo El pastel Porque así no va a oler Mucho a huevo Y voy a agregar Dos huevos enteros Por eso quito las yemas Porque se le agrega Dos huevos enteros Y chicas Esta es mi receta De pastel Yo no estoy haciendo La receta tal cual es Si quieren la receta Original Pues busquen una Que diga Que es la receta Original Este es mi pastel Y queda muy muy rico Aquí ya Tenemos las Cinco Las cinco yemas Y Las Y dos huevos enteros Bueno Pues esto lo vamos a empezar A batir Esto lo voy a llevar A refrigeración Por un rato En lo que bato Chicas Aquí A esta mezcla De azúcar Y huevos Le voy a poner Una pizquita De sal Si se vio Una pizquita de sal Para realzar Los sabores Y voy a empezar A batir Chicas Un rato 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 Ahora voy a ir agregando el líquido, el zapote. Ahora bajé la velocidad y voy a ir agregando poco a poco la harina, para que no vaya a volar la harina y nos vayamos a llenar la harina. Podemos apagar y devolver con la cuchara, para que no se nos baje el volumen de nuestra masita. Muy importante, yo ya lave el aspa de la batidora. Ahora voy a vaciar la espinita de breve, aquí la mezcla de harinas y en forma envolvente. Ahora si chicas, aquí tengo mi molde ya engrasado y enharinado y vamos a vaciar todo esto. La mezcla no debe de quedar ni tan aguada ni tan espesa, tiene que ser una consistencia pues bonita para que el pan esponja. Vamos a ver si nos esponja. Fíjense que la primera vez que le hice pastel, bueno después de tantos años sin hacer pastel, hice un pastel para mi compuña, ahora que bautizó a su niñito. Fíjense que no me iba a salir y me salió perfecto. Bueno, pues ya está aquí el pastel, hay que ir, el pan. Oigan, esto ya debe irse al horno, que por cierto ya está precalentado a 250 grados. Vamos a bajarle a 200 y vamos a meter el pan. Ahora pues a limpiar todo esto chicas, esto es lo que cuesta más cuando uno hace pastel. Amigas, pues ahora si voy a empezar a lavar los trastes y le voy a poner un chorro de cloro a mi agua de jabón. Porque los trastes que voy a lavar obviamente huelen a mucho huevo. Por ahí me habían preguntado que dónde aprendí a hacer pasteles y pues les digo, mi mamá antes cuando yo iba a México a visitarla, siempre siempre me regalaba revistas de postres. A ver si tengo por ahí una foto o más bien tengo las revistas, le tomo una foto y se las enseño. Siempre, siempre, siempre revistas de postres, revistas de comida, de pollos, así como que especialidades. Por ejemplo, había una revista que era de puras recetas de pollos al horno, pollos asados, pollos así. Luego había otra de puras pizzas, había otras de pastas para pizzas, pastas para hojaldra y así. Entonces, pues yo ya había hecho uno que otro pan para pastel aquí, pero nunca había yo hecho así como que un pastel, adornarlo y llenarlo de crema chantilly y todo eso. Pero llegó aquí un curso de parte del gobierno de aquí, pues de Oaxaca, llegó un curso de aquí de parte del municipio, gobierno municipal. Entonces, ¿dónde nos enseñaban a hacer pastel? Bueno, había varios, donde nos enseñaban a cortar el cabello, donde nos enseñaban así como que hacer ropa. Pero a mí, algunas elegimos la repostería. A mí me llamó, siempre me ha llamado la atención la repostería. Entonces, pues ahí me lancé. Y ahí, un día después que nos enseñaron a hacer el pastel, obviamente, como les dije, pues yo ya tenía como que un poquito de experiencia. Cuando nos enseñaron la primera vez, al día siguiente, yo me aventé a hacer mi pastel. Bueno, no al día siguiente, como a los dos días. Yo me aventé a hacer mi pastel, le pedí el molde prestado a la señora y hice mi pastel. Nos quedó, la primera vez nos quedó, ¿eh? La primera vez. Me acuerdo que era yo, mi cuñada y quién más. No me acuerdo si era mi concuña. Sí, creo que era mi concuña. Hicimos un pastel, pero pues yo era la que lo estaba haciendo y pues ellas me iban recordando algún paso o así. Pero sí, nos salió desde la primera vez el pastel. La adornada no tanto. Aún no me sigue saliendo. Pero bueno, antes, chicas, yo ya podía adornar los pasteles, ya me quedaban bonitos. Nunca he hecho decoraciones de pastel así, súper decoradas, así que haga dibujos. Animados o así. No, pero ya me quedaban bonitos. Creo que de tanto tiempo que dejé de hacer pastel, que la verdad ahorita les soy muy sincera, no me quedan bonitos. Pero también, también tiene mucho que ver, pues que no tengo los, los, este, las cositas esas que se llaman duyas, este, mangas, pasteleras y todo eso. Todo eso influye muchísimo, chicas. Pero bueno, a ver cómo nos queda el pastelito de hoy. Decidí grabarles, chicas, porque yo ya le había dicho a mis hijas. Ahí me quedó ingredientes para un pastel, me quedó chantilly, me quedó lechera, me quedaron varias cositas y pues, este, vamos a hacerlo. Aunque, nadie tiene antojo del pastel, pero el pastel así tradicional, ¿cómo le dicen? El que no es de tres leches. Nosotros le decimos pastel de canela, que ese también lo vi en, en las revistas. Y ese queda muy, muy rico y a Nadie le encanta ese pastel. Así que, no sé, a lo mejor lo terminamos haciendo así. Pero, este, yo esa receta la modifiqué. Por ahí, si lo hago, se las muestro. Si no, pues ya será en otro video. Pero de que sí les voy a mostrar lo que haga. Así que les voy a mostrar. No como esa vez. Ay, perdón. No como esa vez que ya no les mostré porque Lucy se enfermó, chicas. Y ya tenía yo el pan listo y todo. Y se enfermó Lucy ese mismo día. Y ya en la noche, no pude terminar de decorar el pastel porque la llevamos al doctor y andábamos corriendo porque tenía temperatura hasta 39 grados. Y no bajaba. Bajaba un ratito mientras la bañaba y volvía a subir al ratito. Así que pues, es por eso que me agravé. Después, conforme fueron pasando los días y tenía yo los videos, los videos, los videos ahí en el celular. Pues se fueron borrando porque yo luego ando borrando los videos que ya, ya edité y así. Para tener espacio en el celular. Pero bueno. Hasta aquí mi reporte. Ya quedó limpia otra vez la mesa, chicas. Ya, voy a recoger esto. Y los trapitos ya los lavé también. Esto pues es tortilla. Ya quedó. Parece que aquí no pasó nada. Una eternidad más tarde. Oigan, el pan se me estaba quemando, miren. Se me estaba quemando y es que estaba yo editando un video y la verdad se me olvidó. Pero miren, quedó bonito. Solamente que pues se estaba quemando. Pero tiene solución, chicas. Ahorita le vamos a quitar aquí un poquito. Lucy. Pero vas a ver cómo te lo vas a comer bien rico. Miren, chicas. Mi mamá le está quitando al pastel. Bueno, al pan para el pastel. Le está quitando todo lo que se quemó. Todo lo que se me estaba pasando. Sí. Casi me llevo el pedo del pan. Pero que vean que no todo sabe como uno lo espera. Sí. Me entretuve editando un video, chicas. Y esto fue lo que pasó. Cuen, cuen, cuen. Ay, no. Pero si no que esté quemado, que esté crudo. Todo tiene solución, dirá mi hermana. Uy, es mucho, chicas. Ahí está. Oigan, pues por la parte de arriba no quedó mal. Solamente aquí abajo. Pero acá la parte de arriba quedó. Pues bien, chicas. Quedó bien. Solamente que se le hizo un hoyito aquí. Miren. Aquí se le hizo un hoyito porque... De tanto que lo estuve tratando de sacar. Miren, Lucy anda raspando. Ya probó el pan. ¿Y qué dijo? Quería más. Le digo, te lo vas a comer, ¿no? Le digo, no te lo puedes comer. Primero vamos a preparar. Ya vació la lechera, chicas. Se me estaba olvidando grabarles. Y le voy a poner un chorrito de vainilla. Le voy a poner esta media crema. Es San Marcos. Esta es la que le voy a poner. Acuérdense que es un pastel chiquitito. Así que pues este. Y le voy a poner esta leche entera. Pues bueno. Yo sé que se ocupa la carnation. Pero yo tengo esta. Está bien rica también esa. Así que pues esa le voy a poner. Les digo. Que no ando grabando nada. Se me está olvidando. Según yo estaba grabando y no grabó. Bueno. Ya le puse la media crema. Esta de San Marcos. Ahora le voy a poner leche, chicas. Leche. Leche entera. No vamos a hacer tanta mezcla. Porque pues es un pastelito chiquito. Y bueno. Ahora sí. ¿Se acuerdan de este batidor que estuvimos comprando? Esto para. Pues miren así. Esto nos va a servir. Para no ensuciar la licuadora. Bueno. El vaso de la licuadora. Con esto ya. Se mueve súper bien. Oigan. Y si su pan se les quemó. Se les rompió. Pues yo les recomiendo que hagan lo que voy a hacer yo. Pónganlo en el molde. Para que ahí mismo lo remojen. Yo lo voy a remojar. Y de ahí lo voy a meter al refri. Para que quede bien, bien, bien. Remojadito. Y ya luego. Este. Lo embarre con el chantillito. Pero bueno. Así es como yo le voy a hacer. Esperemos que absorba la leche. Si no lo voy a tener que vaciar otra vez. Pero bueno. Yo creo que así, chicas. Aquí tengo la mezcla. De leche. Con la que lo voy a. Bañar. Miren. Sí absorbe la leche. Miren. Más que este lado está más bajito. Ya vieron que sí absorbe la leche. No más déjenme lo pico más. Hay que echárselo poquito a poquito. Yo no la quiero regar, chicas. Así. Hay que hacer un pastel para mí. Y poquito a poquito hay que echarla. Si fuera un poquito más grande mi molde. Pero ahorita va a ir a Mayrani a ofrecer pastel acá con sus tíos. Es que no quería. No quería yo echar a perder lo que me había quedado. Miren, chicas. Este es el chantilly que voy a estar batiendo. Es esta marca. Pues vamos a batir. A ver cuánto me tengo. Ya terminamos de batir la crema del chantilly. Ay, las moscas, Lucy. Hazla así por lo menos. Y miren. Ya agarramos aquí un pedacito en el centro para probar. Quedó rico. Me espántale ahí por ahí las moscas. Como lo volteamos, pues obviamente con trabajo lo sacamos. Porque como ya estaba húmedo. Pues como que el pastel engordó. El pan engordó, pues. Así que poquito a poquito, chicas. Yo ya saben que les dije que no soy experta. Bueno, chicas. Pues aquí ya estoy embarrando todo el pastel con el chantilly. A ver cómo me queda, chicas. Ya saben que pues no soy experta decorando. Siempre lo he dicho. Pero aún así, antes sí vendía pastelitos. Pues me quedaban más o menos. Pero hay que agarrarle otra vez la práctica. Oigan. Pues ya es de noche. Pero mi esposo va a probar el pastel. Dice. Ay, disculpen. Es que no puedo hacer algo y grabar al mismo tiempo. Chicas, vamos a ver qué tal nos queda el pastel. Este es para mí. Miren. Miren. Yo quiero. Ese es mío. Nos queda una rebanadita de pastel. Ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. Amigas, muchas gracias por haberme acompañado en este videíto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en uno próximo. Bye. Bye. Bye.